Pensé que era un sueño que despertaría, que era mentira, que ese no eras tú. Estabas con ella, mi mejor amiga, tomaba sus manos una y otra vez, besaba sus labios llenos de placer. Corrí por las calles, llorando en silencio, pasaron los días y hoy te veo llegar. Me dices que me amas, que aquella aventura fue una tontería que debo olvidar. No vengas a buscar, no te acerques siquiera, no hay palabras que puedan cambiar mi decisión. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. No vengas a buscarme, que estoy hecha una fiela, con ella pongo el viento, te irá mucho mejor. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. Deciste conmigo, todo lo temía, quedo frente a mí, siempre nuestro amor. No vengas a buscarme, que ninguna duda debía atormentarme, que bien te burlaste, no tienes perdón. No vengas a buscarme, no te acerques siquiera, no hay palabras que puedan cambiar mi decisión. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. No vengas a buscarme, no te acerques siquiera, no hay palabras que puedan cambiar mi decisión. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. No vengas a buscarme, que estoy hecha una fiela, con ella pongo el viento, te irá mucho mejor. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. No vengas a buscarme, no te acerques siquiera.